Bueno, contento de estar acá, ¿no? Motivado y sí, sí, se da la oportunidad, se va a dar la oportunidad, espero que sí. Yo empecé mi carrera de volante derecho, pero me han hecho lateral derecho, no tengo problema en eso. Siempre y cuando, pues, el profe me ponga en los once, para mí no hay ningún problema, ¿no? Siempre voy a tratar de dar lo mejor. Andy Nahar se acuerda muy bien de esa entrevista que dio hace algunos años en Cinco Deportivo, donde ya reconocía la simpatía por Olimpia. Bueno, desde pequeño siempre fue uno de mis sueños, ¿no? Poder jugar para la Olimpia y, bueno, yo desde que también empecé mi carrera con DC, tuve una entrevista con Salvador Narrala en Cinco Deportivo. Me preguntó que cuál era mi equipo favorito de Honduras y todo y fue hace 14 años y no estoy equivocado. Y, no, como les digo, estoy muy contento de estar acá, pertenecer a este gran club, ¿no? Y, pues, esperamos dar lo mejor. ¿Y de toda la familia esa simpatía por Olimpia o no? La mayoría, sí. Casi toditos son olimpistas. ¿Te gustaría tener a Rommel Kioto de compañero? Creo que uno, como jugador, siempre quiere tener a los mejores jugadores, ¿no? Y creo que Rommel, en los últimos años, ha sido un jugador importante para Honduras. Así que, si sea la oportunidad, pues, sería bienvenido. Uno de los goleadores históricos en la Liga Nacional y también en Olimpia es el colombiano Justin Arboleda Buenaños, quien ha comenzado este torneo haciendo goles. Sí, yo creo que al final, para uno como delantero es importante poder anotar, pero como yo siempre lo he dicho, yo siempre trabajo en beneficio en pro del equipo. Al final creo que los goles, sí, para nosotros como delanteros son importantes, pero yo creo que abarca más allá de eso. Creo que el trabajo en colectivo te lleva a que pueda, en lo individual, también poder sobresalir. Y bueno, como tú bien lo mencionas, en lo personal creo que he tenido un buen comienzo. Esperemos en Dios podernos mantener de esa manera. ¿Te gustaría tener a Rommel Kioto de compañero? Bueno, yo creo que Rommel es un gran jugador, pero creo que uno de los buenos jugadores siempre los quiere tener como compañero. Son jugadores de la casa, jugadores de la institución y siempre van a ser bienvenidos. De algo están claros en Olimpia, respetan a Real Sociedad, que por algo es líder en el inicio de este torneo. Creo que la Real Sociedad el año pasado, en el segundo semestre, tuvo un muy buen torneo. Y este pues obviamente ha comenzado de buena manera. Creo que tiene un gran entrenador, con muy buenos jugadores. Un partido que va a ser difícil, va a tener que haber mucha concentración de parte nuestra. Vamos a tener que tratar de ser inteligentes a la hora de afrontar el compromiso. Y nosotros, como tú bien lo mencionas, por otro lado, pues nosotros sabemos nuestro objetivo cuál es. Pero también nosotros sabemos la obligación que tenemos al portar esa camiseta que estará ahí siempre peleando los primeros lugares. Recordemos que para este partido, Olimpia no podrá contar con André Daniel Orellana Leverón, quien fue expulsado en la ceiba. Ingeniero, compañeros, vuelvo con ustedes al estudio en Tegucigalpa. ¡Gracias!